Música 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 Bueno, es que empezar, miren Quiero agradecer Porque esto hay que agradecerlo A lo mejor ustedes no lo saben Pero estos casillos cuestan Un buen viviente Este es el apetitú Y el apetitivo Al final Quiero decirles que Aquí son más de 100 mil pesos Más de 100 mil pesos Y esto se lo debemos Esta diversión a todos los norteños Que han En sus operaciones En el esfuerzo de su trabajo Mandan para que estos pueblos La gente tenga este tipo de espectáculos Miren, ahí son unas campanas Son unas campanas Que ahorita las vamos a ver cuando enciendan Las luces Están paradas Música 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 Número Un reno y una mariposa ¡Wow! Es una corona Es un corazón ¡Hermoso! ¡Oh, qué bonito! ¡Miren la otra ala del castillo! ¡Muy hermoso lo que están viendo a mis ojos! Esto está sucediendo hasta mañana ¡Muy hermoso lo que está en la puerta, señores! ¡Muy hermoso lo que está en la puerta! ¡Muy hermoso lo que está en la puerta! ¡Una parroquia! ¡Un racimo de uvas! ¡Mamá conchita! ¡Ahí está! ¡Mi fe en ti! Así dice, mi fe en ti Y repican las campanas Ahí está la imagen de la Virgen De la Purísima Concepción Mi fe en ti Y claro, con Santísima Madre Ponemos nuestra fe en ti Para que... Para que nos ilumines Para que nos ayudes Para que nos den mucha salud ¡Muy hermoso lo que está en la puerta! ¡Muy hermoso lo que está en la puerta! ¡Mi fe en ti! joya de la corona. Bueno, saludos. Aprovecho este momentito para mandarle muchos saludos a toda la gente de Cuestalba. Miren, ahí está. El Espíritu Santo. La paloma del Espíritu Santo. Miren qué bonito se ve. Es la paloma que representa al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios. Gracias, Señor. Saludos, gente de Cuestalba, que está en Nueva York, que está en California. Saludos a la hermandad de California, a nuestros amigos de Illinois, que viven en Joaquín. Qué hermoso, miren. Hermoso, hermoso lo que estamos viendo. La lluvia, la lluvia de de luces. Wow, es una cascada. ¡Miren, mamá, qué bonito! Esta es la piro musical. Esta es la piro musical, señores. Esto sí, es lo que quiero que vean y que gocen. Es la pirotecnia con música. Gente de Huizuco, gente de otras partes donde no tienen la oportunidad de ver esto, vean. Solamente cuéntala. Año con año, vean. ¡Vean qué bonito! Oigan la canción, oigan la música y va a estar al ritmo de... con la pirotecnia. Año conmigo, año con la música, luces de muchos colores, de todos los colores ¡Hermoso! 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 Ojalá lo estén disfrutando al ver este video la gente de Cuenzana de los Estados Unidos Este es su pueblo, su bonito pueblo Gracias por mandar para esto, por cooperar Dios les bendiga Con mucho trabajo, con mucha salud ¡Ja, ja, ja! ¡Uff! ¡Un poco, sí! ¡Banda! ¡Ahora sí! ¡Nos vamos con la banda! ¡Y que sea el son del Huistuqueño, señores! ¡Eso es un orgullo! ¡Sentamos así! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡La piro musical! ¡Esto es la piro musical! ¡Grábenselo bien! ¡Veanlo! ¡La piro musical! ¡La pirotecnia! ¡La pirotecnia! ¡Cordinada con música! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡El baile de la piña! ¡Puro Oaxaca! ¡El baile de la piña! ¡El baile de la piña! ¡El baile de la piña! ¡De Oaxaca! ¡Amenizada con... ¡Juegos pirotécnicos! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡El sol del Huistuqueño! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Combinada con... ...luces... ...con pirotecnia! ¡Ah! ¡No se acercó mucho! ¡No se acercó mucho! ¡Ahí está! ¡Mire! ¡Hola! 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 ¡¿Qué es esto?! ¡Mándale! ¡Mándale! ¡Un buen café! ¡Sí! ¡¡Corre la señora! ¡Oigan nada más! ¡Esto no lo había visto nunca! ¡Ni ustedes! ¡Ay, qué hermoso! ¡Fantástico! ¡Por eso vine a Quetzala! ¡Vine a ver esto, señores! ¡Esto es mágico! ¡Ven a sacajos, señores! ¡Muy bonito, eh! Y la gente, claro, aplaude, aplaude, porque esto sí se aplaude. Esto es arte, esto es magia. Esto es Quetzala. ¡Santa María Quetzala, Puebla!